Desde una de las obras más importantes en cuanto a generación del espacio público, lo saludamos hoy en Envigado Te Cuenta. Nos encontramos en la calle de la Buena Mesa que recientemente fue entregada a la comunidad y les damos la bienvenida a este especial sobre espacio público. Alcalde Braulio Espinosa Márquez, muy buenas tardes. Contémosles a los ciudadanos de qué se trata ese plan de generación de espacio público que usted ha sacado adelante en su gobierno. Bueno, en este especial vamos a mostrarle a toda la comunidad envigadeña, a todos los antioqueños, lo que se ha hecho en este territorio. Es una transformación real de diferentes zonas que se han convertido en un ancla, en un polo de desarrollo, en un imán de turismo gastronómico, pero también en una posibilidad de convivencia pacífica, armónica y de disfrute de las familias envigadeñas y de quienes nos disfrutan. Precisamente este espacio, la calle de la Buena Mesa, se transformó y es evidente además, Fernanda, la transformación que se realizó. Cerca de 2.500 metros cuadrados nuevos de espacio público con un mobiliario que no queda como propiedad de ningún establecimiento comercial, que lo puede usar cualquier ciudadano que venga a visitar esta zona, pero también cualquier extranjero turista que quiera visitar nuestro municipio. Adicional, pues, la zona comercial también se ve beneficiada, porque al traer público, al traer familias, al traer integración entre el sector público y privado, pues, se genera una sinergia y una productividad mucho mayor a la que tenía esta zona. Este espacio se convierte en un referente para Colombia. Esos mobiliarios, los parasoles, la iluminación, el paisajismo, las jardineras, todo fue concertado con la comunidad, no solamente con los comerciantes, sino quienes viven en la zona. Y tengo que decir que estamos muy contentos de los resultados, los sábados, los domingos, este es un espacio lleno de vida, lleno de entusiasmo y de compartir entre amigos y familia. Así que invitamos a todos los antioqueños y a quienes nos ven a que visiten la calle La Buena Mesa, que visiten la Envigado y que deleiten la mejor gastronomía del departamento de Antioquia. Alcalde, también uno de los lugares icónicos de Envigado que fue, digamos, recientemente organizado en esta administración municipal y su espacio público es el tradicional pasaje de ley. ¿En qué consistió esa obra? Esa obra fue construida, entregada en nuestro primer año de gobierno. Lo seguimos llamando el pasaje de ley porque así es como lo conocen tradicionalmente todos los envigadeños. Una obra también donde se cambió el mobiliario, se conservaron las zonas verdes, se instaló un muro verde y se iluminó muchísimo para que sea más seguro, más amigable. Esa transformación fue muy aplaudida por la comunidad y lo que queremos mostrar en este espacio de televisión y de informe permanente de nuestras ejecuciones es cómo con los recursos públicos un municipio transforma positivamente su territorio. Alcalde, y en las semanas anteriores veíamos cómo también estas intervenciones se han llevado a los barrios, no con, digamos, obras tan grandes como la Buena Mesa o como el pasaje de ley, sino con pequeñas intervenciones como pasajes, como jueguitos recreativos, como canchas. ¿Cuál es el mensaje que usted les quiere dar a los ciudadanos con estas obras que se llaman las obras de corazón, que son obras pequeñas pero que impactan mucho la calidad de vida de los ciudadanos? Son obras que llegan a todo el territorio ambigadeño, obras donde el ciudadano del barrio logra percibir la intención clara de una administración de cambiar su entorno de manera muy positiva. En todos los barrios hemos hecho obras de arreglo de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, pasajes, callejones, andenes, y eso ha sido muy aplaudido por la comunidad en general. En este especial se va a mostrar lo que hemos logrado, pero también lo que venimos construyendo. El Parque Urbano La Paz es una transformación total, no parcial, sino total, de una zona que estaba muy abandonada y que llevaba la comunidad muchos años pidiendo una intervención. Vamos también a hacer la peatonalización de la calle de la Universidad de Envigado cerca a la empresa Tenis y estamos trabajando para poder avanzar en la consolidación y construcción del Parque Urbano Fernando González. La inversión en espacio público es gigante. Vamos a construir el primer museo a cielo abierto y en espacio público al frente de la iglesia de San Marcos, donde va a quedar el museo denominado Casa Ángel con unos vestigios de lo que era la cimentación de esa casa, Casa Ángel, donde vamos a tener unos vidrios para proteger esos cimientos, pero una forma de que el ciudadano transite por ese museo a cielo abierto y así sucesivamente hasta el último día transformaremos nuestro territorio. Alcalde, finalmente démosles a los ciudadanos ese mensaje de cuidado de estos espacios públicos, de apropiación y que entre todos sumemos al cuidado de estos lugares. Bueno, el espacio público es donde se permite generar una balanza de igualdad, donde todos somos iguales, independiente del poder adquisitivo, independiente de donde vivas, independiente de tu nivel académico, en el espacio público, todos somos iguales porque es el espacio de todos y para todos. Por eso tiene que arreglarse, tiene que acondicionarse, tiene que mantenerse, así como cuando entregamos ese parque urbano El Dorado, 10 mil metros cuadrados de nuevo espacio público que hoy se mantiene lleno de vida, de compartir y de disfrutar. Gracias, alcalde. Y a ustedes los dejamos aquí con más información sobre este plan, este proyecto de generación de espacio público que ha sumado a la calidad de vida de Envigado.